Y no se me quitan estas ganas malditas de tomar Ya eché al rey, se la hielera, la recta que de cerveza Le bajé música al iPhone y le puse el auxiliar Desde que te perdí Ando, piensa, piensa, piensa en tu cariño La verdad que me hace falta, estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado, me consenteas como niño Ay, qué vida tan fe en este corazón tan lindo, mamacita Y no se me quitan estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado o del 6 ya me has bloqueado Pero paso por tu casa, me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula, te olvidaba Compa, regrese la misma, pásame otra de Tecate Tráigase otro 24 porque pienso emborracharme Póngale, cómale compadre, no se me queda traguito ¡Ea!